La asesora de negocios Ana María Gutiérrez dio a conocer que este año la economía fue afectada, la producción nacional es muy baja y aún más hay que agregarle que la población no es técnicamente sostenible, por lo que insta a producir y darle valor agregado para mejorar el próximo año. La producción nacional es muy baja, técnicamente no somos autosostenibles porque dependemos de manera significativa de las importaciones, donde está el punto en que entre nosotros mismos si podemos empezar a producir, si nosotros podemos empezar a darle un valor agregado a nuestra producción, a nuestros recursos, podemos mejorar la condición para el próximo año. El otro punto que también quiero enfatizar es, ok, estamos en medio de situaciones de enfermedad, donde hubo pérdidas materiales, humanas, situaciones que nos afectaron emocionalmente, ¿qué podemos hacer para ello? Técnicamente lo que nosotros estamos recomendando es que dentro de la visualización que cada nicaragüense puede hacer sobre su capacidad de responder, que ha sido notoria estos últimos días, también ha sido notoria la capacidad de crecer, de mejorar sus negocios, de ser resiliente en su estructura de negocios. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le proponemos al nicaragüense? Ok, estamos claros de todas las situaciones adversas, pero ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos mejorar? ¿Qué podemos aportar nosotros desde nuestro punto? Conte un ejemplo, los psicólogos, empezar a dar charlas, empezar a dar información. Nosotros mismos, buscar información que te ayude, no solo desde el punto de vista psicológico, sino también desde el punto de vista económico. ¿Qué nuevas alternativas de negocios podemos hacer? Porque he visto muchos microempresarios que han transformado su modelo, y si ellos han sido capaces, ¿por qué no necesariamente los demás? Gutiérrez afirma que la población debe de prepararse con planes de ahorro. Empezar a llevar sus registros, tener consciente de cuántos son sus movimientos económicos, saber en qué están gastando, saber qué gastos van a realizar que sean muy importantes, y no simplemente comprar porque se me ocurrió comprarlo, o porque estaba de moda, o porque alguien me lo recomendó. Generalmente, ahorita nuestra mayor recomendación es el gasto, es simplemente hacer compras conscientes.